Ya que ella es periodista y habla tan bien y es tan honesta, pues sinceramente es una genia como periodista y habla de política y dice lo que piensa. No es mejor decir, sí, la verdad, no me animo, no va con lo mío, soy grande. Yo tampoco sé si me animaría a hacer un caño, tengo hijos, a mí Lola me ven un caño abierta de gambas, me mata. Pero eso es porque, discúlpeme, eso es porque tienen la cabeza podrida, tienen un prejuicio como si el caño fuera... Esa es una disciplina artística, dificilísima. Por eso yo no sé si me atrevo a hacerlo. Bueno, una cosa es que decís voy a ser un papelón, pero no por lo sexual. ¡Claro! No, bueno, dijiste mi hija me mata, mi hija me mata. No, 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 chicos, cuando tenés hijos de 20 años a los chicos les da vergüenza. No, pero los caños no tienen que ser... A ver, está mal también el concepto que nosotros les damos, no tiene por qué ser sexual, hay mundiales de caño en donde solo es disciplina acrobática. Me parece que si se va, si se va a bajar de línea... Pero es una disciplina, hay mundiales, chicos. Porque todos quieren calentura, entonces... Bueno, después lo que te dio el jurado es otro problema. Bueno, pero ella, puede decir, no me animo a hacerlo. Bueno, entonces...